El K-Pop es un género musical, o sea, es básicamente pop coreano. La agrupación más pequeña que conocemos es Steve SQ, que son dos nomás, y la agrupación más grande, bueno, es NCT, que son 21 actualmente. Empecé a escuchar en 2005-2006, sin saber que era K-Pop. También jugaba al Pump It Up, todo nos pasó, que de repente fue como, ah, eso también era K-Pop. Entonces fue como una locura, o sea, el K-Pop estaba en todos lados. Y en el 2005 yo escuchaba mucho rock japonés, y en ese tiempo había encontrado un par de grupos que estaban cantando en japonés, pero que en realidad eran coreanos. Y en ese año salió el álbum H.A.G. del Doman Shinki, que era acústico, y yo quedé enamorada. Fue como que, no, ¿qué es esto? ¿Qué clase de chinos son estos? Todos juntos conformamos la organización de Get On Top. Tenés, concurso de fan dancers, muchos shows increíbles de todos los bailarines que participan y se esfuerzan por meses para poder lograr la presentación que quieren mostrar en el escenario. Al comienzo, éramos 40, como mucho realmente, y empezó con la Play Concert, que fue ella la primera directora. Sinceramente esos eventos eran tan poquitos, que más que un evento parecía como que todos los que asistían hacían vaquita para alquilar el salón y concursar entre ellos. Es porque eran 30, o sea, te juro, él se fue con 40, no eran 40, eran 30. Venimos bailando desde el 2014. Éramos cinco chicas al principio. Nosotros debutamos en una CAF hace muchos, muchos años, y me acuerdo en ese momento se siente la asociación Polacar. Y nuestra idea siempre fue bailar en escenario. Dentro de la CAF, que es el evento madre que nosotros manejamos, era un sector del Pongalena. Nosotros hacíamos un polideportivo, estaban en el patio los chicos bailando en un piso que podría ser mosaico, podía ser cualquier cosa. Porque era el lugar que había, digamos. Te digo, era cemento, algún estucado. Yo he visto videos de chicas bailando en tacos casi en piso de tierra. Para las personas que no sepan, el Just Dance es un videojuego. Consiste en copiar movimientos de un coach que va a salir en la pantalla de tu televisor para hacer una coreografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!